Por orden de llamada 30 segundos 30 segundos 30 segundos Cada uno 30 segundos 30 segundos CLK Ok, ok Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Acá el ritmo, las palabras que las lanzo, por ahi son porquería Pero palos torpes Por la compra es porquería Pero mientras tanto encuentran El cuado y el cómo, y esconden El dono, lo que yo nunca le donaría Ahora, Scoops entrabajo Hablando de los falsos Creyendo que lo bueno es caminar más Desfalso, mientras que yo sueno Como un trueno y abalanzo Panso, brando as puto como Vos tiraganso Técnicas pa'l culo Y salen, te hacen reír como al lulo y al vale su caballo lo disimulo equivale el rap que es ese el uno y es mi puesto y no dale si, este es el rap que va marcando y pide susurro, que tanto te haces el piola gordo, anda a afeitarte y corta churro, el te cree el malo brother, si por así decirle, no te hagas el piola, no te olvides lo que le hicieron en la escuela vete a la mamá de Stibler y a ti le dieron alta cogida igualmente te lo voy haciendo con la rima que es más suicida, el por leer la biblia se cree que así puede ser un monstruo, brother no te olvides que hay infinitos más grandes que otros hey out, te los hago siempre en viola, vos me entendés que esta rima siempre colabora él es el gordito que dice que está trapping, pero yo le paso el trapo porque mi vida es tan zapping, fallate, si sabes que el freestyle lo renuevo cada vez que entro a estos tontos me los muevo, hey falso vos me decides caminar descalzo estás caminando, pero abajo mi piedra fue en fuego entonces, si sabes que ya te va a matar cada vez que vengo te voy a asesinar que es verdad, hay infinitos más grandes que otros y en mi mente hay más bestias que en los del overcraft no sé si la entendieron cada vez que vengo estos tontos ya saben que ya perdieron hey, si sabes que sea compleja que se vaya a afeitar el churrero y vos pelotudo, afeitate la ceja cambio no entiendes, no vos hablo si yo digo algo es porque lo sé por eso ahora va para acentuario estoy estudiando libros y con la lista al diablo no entienden que no hablan por mí el infinito es el principio pero nunca llegué al fin es más, es míferos antes de morir el anticristo está visto por este que hicieron mis hijos mi sensibilidad y la lítica y yo escucho al piti mi vida es como las lanas y ustedes son de piedra con la son de porcelana este escucha al piti pero quiebra combino con suiti me apodero de tus citis estben en el cipher va a decir el grafiti la de otras dimensiones Para estos pibes traigo violación sin condones No se saben atar los cordones Otros gordos más que hacen lápices y rizan los pezones Este ritmo calla bocones Lo tuyo es porquería Que Zapite corta churro Si lo lleva a la barbería Vos tiraste bizarriada y te crees locuente Vos hiciste lo mismo y te crees inteligente Yo soy un pobre que sabe que es rico No usa la bizarriada mientras la inteligencia tira en su mente Yo te voy a demostrar pelotudo Esto es impactante Ahora vos encontraste a un contrincante No llegaste al fin hasta me viste delante No sabías dónde estabas solamente Por eso acá rompo tu estómago Vuelo todo yo Acá soy un pirómano Tú escuchás mi niña y te volviste cocainómano A la cuenta de Tres, dos, uno Pasa directamente por mayoría de votos No había confused Queenda Dos, dos, diez Deijo fabrication Atrap Pois Atrap Ai Claro Cuatro Po Ы